La Haga de Peradillas La Villa San José Obrero En la Haga de Peradillas La Haga de Peradillas Mi nombre es Isabel Iscarreño Soy de acá de Peradillas, la Villa San José Obrero Soy una pequeña empresaria Mi amazandería se llama Amazandería Isabel Bueno, me entré al programa Jefas de Hogar Bueno, ella era un poquito más tímida, ahora no tanto, ahora vamos a meter pancito al horno bueno yo llegué al programa por un folleto que encontré en el mesón de la municipalidad y me acerqué a las jefas de hogar y ahí me inscribí, después de hacer una selección y quedé seleccionada para ir a los talleres me gustó con los horarios ir a este programa porque tengo un niño que es más chico entonces no no encontraba trabajo, bueno tuve harta ayuda de la cita idea, de la cita claudia me decían que yo si era capaz de salir adelante yo sola con mi hijo porque yo estoy separada entonces yo tengo que saber trabajar para ayudar en la casa bueno ahora vamos a ver el pancito si es que está listo para sacarlo bueno invito a todas las mujeres de acá de la comuna de Peralillo y de los agredores que se inscriban en estos programas porque son son buenos a mí me sirvió gracias al programa y gracias a la municipalidad pude salir y quererme más como mujer y gracias al programa tuve salud dental gratis estoy terminando mi estudio y gracias al programa hice un curso de capacitación para manejar más mi trabajo en mis ventas y gracias al programa me levantó la auto óptima pude salir más adelante y tener mi propio mini masonería bueno le agradezco a la municipalidad y al programa jefa de hogar y a la cita idea la cita claudia y invito a las demás mujeres que se inscriban que postulen estos programas que si son buenos a mí me sirvió harto entonces además a muchas mujeres también le pueden pueden servir estoy muy agradecida de agradecida de la municipalidad de Peralillo y de la del programa jefa de hogar y las invito a que postulen